Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y este le respondió, voy Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero le respondieron, Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo lo que estamos escuchando aquí porque por una parte nos da la oportunidad del arrepentimiento, del cambio, de la salvación, es decir, de la felicidad. De llegar verdaderamente entonces a cumplir la voluntad del padre. Tanto la primera lectura como hemos escuchado lo que nos presentaba Ezequiel hoy nos está diciendo justamente eso, ¿verdad? Entonces nos muestra que siempre hay posibilidades de cambio, queridos hermanos. Porque justamente cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros luchamos, empeñamos así, como nos decían las palabras de Ezequiel, ¿verdad? Nos previenen para que no creamos que tenemos ya también la vida asegurada. Porque aquí dice justamente, y estamos hablando del justo, que de cierta manera, mientras estamos en la justicia, me ponen vaina. Pero atención, dice, si el justo después también entra en el mal, no es que tiene la vida asegurada porque fue justo. Esta es la perseverancia, la lucha, ¿verdad? del empeño. Diga, tú y la ya es, yo fui luego, yo fui luego. No, vánase, se añase, mondase, yapó, yapó, le iba a ir. No, pero yo antes, yo antes, ¿verdad? El Señor nos pide entonces con esto que estemos siempre atentos y seamos perseverantes en nuestra vida cristiana en el bien. Ope y sabe ahí, ¿verdad? para los otros, porque aquí te habla también del injusto. Es decir, Dios da esa oportunidad. Entonces nosotros no podemos juzgar. Tea, teisarante, maoia, yeba. No, Dios da la oportunidad y nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, queridos amigos. Porque en este momento cada uno tiene que pensar en su interior. Ni que nada, ni a pensar, ni hay que imaginar en los demás. Es para no juzgar justamente a los otros, sino que para que entremos dentro de nuestro interior. Esto es lo lindo, queridos amigos. Y esto es lo que el Señor, ¿verdad? nos está invitando. Eso lo hemos entendido desde esa primera lectura también, ¿verdad? Desde Ezequiel. Y aquí el evangelio tan hermoso y más claro que este imposible. Porque este papá que viene y que le dice al hijo, mi hijo, quiero que te vayas a trabajar en la viña. Y este al comienzo dijo, no, da así, da así, ya ten, da ya poseyete, uy. Pero sin embargo después dice que comenzó a pensar. Y ahí parece que se arrepintió, dice, y fue. Se arrepintió y fue. Esta es entonces la oportunidad que el Señor también nos está regalando a cada uno de nosotros. De acuerdo a lo que tú me estás ofreciendo, de acuerdo a lo que tú me estás pidiendo, Señor, ¿cómo me encuentro yo? Esa tiene que ser nuestra reflexión en el día de hoy. Y después viene y dice al segundo y le dice, quiero que vayas a mi viña. O sea, le dijo lo mismo. Pero, ¿qué le dijo esto? Interesante. Algo reaccionado. Sí, 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 sí. Sí, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy apostólico. Y claro que después entonces esa perseverancia va a ser difícil, ¿verdad? En nuestra vida del amor, en nuestra vida de la familia, en nuestra vida, ¿verdad? De realizarlo. Y eso es para los dos, tanto para el varón como la mujer, porque todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos también muchas veces nuestros intereses. Entonces, ¿qué es lo que hay por detrás? Quiero que vayas a mi viña. Quiero que entres en mi círculo. Quiero que entiendas cuál es el evangelio. Esa es la viña del Señor. Si uno no vive de acuerdo a los evangelios, ¿verdad? A las propuestas que el Señor nos da, católico, entonces ya fracasata, ya fracasata católico. Y por otra parte, el otro que dice, sí, 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 ahí me voy en la vida del Señor, sí, gente me voy, la hace religioso formal. Pero después, al final de cuentas, no se va, dice, o sea, da ya ya, pues la voluntad del Padre. Les pregunto, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su Padre? ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad? La voluntad. Porque entonces quiere decir que hay un proceso. Quiere decir que hay un tiempo y una posibilidad de conversión. Que así sea. Que así sea.